y hola que tal amigos como están como pueden ver básicamente este es pues vaya un un sistema de vídeo diferente ya que no encontré la pila de mi cámara entonces estamos grabando desde el celular pero bueno el día de hoy básicamente traigo algunos juguetes que hoy domingo fui aquí a un tinguis de Guadalajara que se llama el baratillo y me encontré con muchos muchos bueno pues no fue una cacería tan extensa pero me encontré con juguetes pues más o menos que ustedes ya conocen y que en estas semanas he querido hacer ya por fin una compra que hice grande de vallanico pero hasta ahorita no he tenido tiempo entonces pues vamos a empezar básicamente por primero fueron como tres o cuatro figuras más o menos déjenme siento otra vez vamos a empezar por las figuras pequeñas que les parece la primera figura fue este pues Scourge de me parece que era Transformers Cybertron no es de las mismas figuras que de los otros Transformers pequeños esta es de otro tipo de serie al parecer es como ese tipo de juegos de mesa no tiene acción rueda pero no tiene acción no gira supongo que esto gira no lo sé pero pues el detalle no es tan vasto no es tan pues vaya tiene detalles en pintura sí pero es una figura simple la única diferencia es de que estos vienen en la base y pues no se desprenden de la base simplemente están ahí pegados y pues la figura es bastante bastante pequeña es un poco más grande que los otros pero este costó 15 pesos entonces fue una compra que pues estuvo bien medianamente bien el siguiente este mini sword de la serie que era era power rangers dinotrueno me parece si era dinotrueno eran pues básicamente como el tipo pterodáctilo y él era como un tipo no sé brontosaurio que se combinaban y forman de hecho aquí pueden verla la carita del brontosaurio me parece y esto era parte de la del águila del pterodáctilo blanco y pues está bastante bastante bien simplemente le hace falta aquí una parte de atrás que desconozco cual sea ya que tiene como función en la mano como algunos ya está no se puede mover libremente no tiene tanta articulación como otros que ya han visto ustedes pero pues está se puede decir que está bien está mal tratado está raspado de aquí con el como pueden ver tiene raspadas en la cabeza del monito está como chueca debe ir derecha de hecho y está como apuntando hacia allá y en general está sucio una limpiadita y va junto con los demás de hecho de aquí también está sucio y pues básicamente es todo aquí podemos ver que es todo esto de aquí sería como un básicamente un sword y todo lo blanco es otro sword en pues en aplicaciones de pintura ahí podemos ver la cabeza y podemos ver aquí toda la suciedad que tiene esta figura pues básicamente vamos a un comparativo como pueden ver esta esta figura es pequeña y esta figura pues es una escala como tipo marvel legends vamos con la que sigue este creo que es de power rangers mystic force me parece esta sí tiene más articulación tiene articulación aquí en la articulación en el codo en los puños los puños giran y ya simplemente en la pierna aunque estos ya estos pies ya bailan demasiado que más articulación tiene pues básicamente es toda tiene que un botón un interruptor para hacer si lo presionábamos prendía de aquí arriba y pues ya básicamente aquí tiene como el de las pilas también está muy muy raspado como pueden ver tiene raspaduras en esta parte de aquí en los pies esto sí está en muy muy mal estado pero pues me lo dieron bastante bastante barato creo que en 20 pesos entonces y no no es tan viejo como los otros este es del año 2007 o sea no son muy muy viejos que digamos hay unos del 97 hay unos del 2000 este es más moderno pero si se puede parar lo tienen y en comparativa con el otro aquí está ahí los tienen a los dos vamos a ponerse así están bastante bastante bien sigamos el siguiente pues es este de mystic force me parece que es de mystic force es blanco y ojo aquí vamos a ver el degrado del plástico y de pues básicamente la calidad que les dan a las figuras este simplemente levanta los dos brazos y es lo único que hace en la cabeza así rota no más la cabeza aquí lo tienen de perfil pero atrás todo esto es hueco y estos como pueden ver no eran huecos ni este y este tampoco era hueco entonces vamos a parar es que no es difícil de parar es el naranja pero ahí tienen que ninguno de este y de este son huecos ninguno de los dos y este de aquí de mystic force está bastante bastante hueco el plástico se siente de un plástico de mala calidad este fue hecho en el 2005 de este a este no hay mucha de este no sé si sean de diferentes líneas pero me parece que pues están a una escala promedio aún así si fueran de las mismas líneas de los megazord pequeños que yo creo que así es porque pues este se vendió así una sola pieza como este y como el otro megazord es lo que muchas figuras y muchas sagas de figuras muchas waves han empezó a hacer actualmente y muchas han estado recuperando por ejemplo transformers cuando salió la serie de last night el último caballero los juguetes eran horribles muy pocos juguetes muy muy pocos juguetes se salvaban entonces quizá esto le pasó a power rangers vieron que están haciendo las cosas mal porque el que es como un tipo pues centauro negro con morado ya lo han visto aquí en un review ese tiene una articulación estupenda y son de la misma wave de la misma saga de power rangers y este pues básicamente no sé no sé qué pasó pero bueno después se recuperaron como transformers ahorita se está recuperando con estudio series y transformers siege y también que se recuperó un poco con transformers con minor wars y todo eso y pues bueno o sea las aplicaciones de pinturas son muy muy pobres podemos ver dorado con blanco y con rojo y ya esto hay más detalles que se pueden pintar y en fin y pues bueno ya la última figura es esta grande es como un tipo promocional vamos a sentarlo no se puede sentar a ver ahí lo tienen es como un tipo promocional de de los equipos de fútbol americano ya he visto varios de este este lo compré porque estaba muy barato creo que hay no de todos los equipos sino que de algunos y este lo vi y se me hizo bien la verdad tiene muy buena articulación van a ver tiene vamos a tiene articulación aquí en el codo la muñeca tiene articulación muy buena articulación los brazos también tienen articulación los pies tiene articulación tiene pivote de hecho aquí aquí también y hacia los lados un poco entonces vamos ahorita en la cabeza también tiene articulación pueden ver se mueve ahorita vamos a pararlo para que lo vean pues es un tamaño grande la verdad es como un tipo clase líder de transformers entonces vamos a ajustar esto que no se nos mueva ahí lo tienen como pueden ver es como un tipo clase líder de transformers aquí tienen el logo de FOTS el escudo de los broncos en la parte de atrás no está absolutamente nada hueco y la verdad la posibilidad que tiene esta figura es bastante bastante buena vamos a poner ahorita porque las piernas ya están un poco flojas pero me imagino que en su tiempo cuando salieron me imagino que las articulaciones están muy muy bien para ponerlo en cualquier pose y aún se puede solamente que se caiga vamos a poner como el equilibrio adecuado y como pueden ver vamos a hacer un poquito para atrás como pueden ver está bastante bastante bien lo compré porque la verdad me llamó mucho la atención se me hizo una figura bastante bastante buena a pesar de que pues no siento que haya tanta coleccionismo en estas figuras pero está bastante bastante bien como les digo es como un tamaño clase líder de los transformers actualmente y si lo ven así pues hasta se hace pasar por un uno de los titanes del pacífico ahí lo vamos a ir para atrás más para atrás para que se alcance a ver completo y vamos a poner ahorita algo a un lado de él ese es su tamaño este es el tamaño del pues básicamente el megazord y este es el tamaño del transformers que compramos como pueden ver es un tamaño bastante bastante decente de hecho pues no parece transformer obviamente pero como les digo está bastante bastante bien he visto de este de hecho aquí he visto unos que traen un balón de fútbol americano entonces ustedes pueden como ponerlo en pose así así y ahí lo tienen nada más que se cae un poco está bastante bastante aguado sus articulaciones ahí lo tienen y no nomás tiene una articulación bastante bastante buena he de decir y pues la verdad no tengo idea cuando salieron estas figuras me imagino que fue en alguna promoción en algún super bowl de hecho le he tratado de buscar como que el año pero no lo encuentro entonces pues no sé bien de qué año sea o incluso quien los fabricó que compañía de juguetes porque no no le veo alguna fecha de de fabricación de marca solamente tiene el logo de Fox y aquí como un botón de play pero es es lo único básicamente es lo único que tiene esta figura no tiene ni más ni menos así que pues ya eso es todo la verdad no no dice no tiene ninguna marca de nada es algo extraño que no tengan marca si alguno de ustedes saben en qué año salieron y pues aparte de Fox quien fue la marca de juguetes que los pues sacó a la venta y en dónde se vendían háganmelo saber aquí abajo en los comentarios la verdad pues están tenerlos a todos estaría bastante bastante bien todos son iguales todos son absolutamente iguales nada más que lo único que cambia pues son los colores del equipo y bueno amigos este video ya se extendió muchísimo todo por mostrar a este personaje que no se logra mantener parado pero pues como pueden ver tiene detalles aquí como de cables estos como agujeritos de aquí básicamente es como si trajera un uniforme de fútbol americano pero más moderno y robotizado en fin eso es todo amigos espero que les haya gustado este video dejenlo para este sujeto pues bueno ahí está voy a poner a los demás a su lado ya saben que cualquier duda o comentario que tengan háganos saber aquí abajo en los comentarios y yo con mucho gusto pues los voy a leer y los contestaré sin ningún problema para cualquier cosa amigos este es su canal nos vemos la próxima la próxima